hola a todos aquí estamos otra vez con esta pedazo de guía así de esta pedazo de guía de melee conmigo y whisker y mi compañero jugador jota y contigo no he dicho conmigo conmigo pero tú no estás dando la guía contigo da igual y bueno este mi personaje que aquí está todo matado vamos a empezar no sé le hace ilusión a jota y mostrar los datos del personaje a qué nivel estamos en qué zona eso me parece muy bueno no están los tonos nos toca la zona más horrible una de las más horribles para mí bueno pues nada porque es tediosa pero tampoco es para tanto lo que pasa es que tiendes a tirarte demasiados muros tío tírate una piedra de vida y ya está bueno vamos a hacer un resumen del anterior vídeo lo que hicimos fue matar al potro negro yo lo llamo así ahora delante lo bautizo así y bueno mostrar un poco la zona esta que estuvimos de aquí y poco más matamos también al cómo se llamaban los esqueletos este señor de los esqueletos si los tres que tenemos más poco ético tío es una mierda de voz es un voz muy poco esa en tuya es un voz y lo primero que es que esperas es un ambiente tocho y tal y es un bosque es todo lo contrario es un montón de npc juntos y los bosses ni siquiera aguantan se amoren en el casi casi en el acto pero no tengo la fuerza a tope ahí pero no pero no es normal se supone que es un bolsa lo que quiere aquí tomate una piedra y ya está tío venga vamos a hacer caso a jota los ventos tomate otra que me muero nada ahora el tiempo que tarda en volver a ponerse el veneno lo malo es que me he quedado sin piedras bueno siempre vamos a comprar a son baratas pero cuesta mucho pero si son baratas no cuesta a mi es un bugle bueno pues nada yo prefiero tirar de musgos pero venga almas de gritar almas de migas de almas de gritar todo esto viene bien cogerlo antorcha antorcha bueno para el plantarillo no piedras o y se besa eso pues que cojones así sin más te lo dije todos los enemigos que llevan esto que pueden pegarte el parry pero es que ha sido muy falso ya esta toma por culo y me da que falso curate 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 coño por eso esta zona de hecho podemos volver a la hoguera si bueno una vez cogido todo recuperas esto pero bueno es que tenemos una hoguera al lado por eso no quería pero podemos volver y ya no tenemos que volver a coger toda esta zona sabes lo que quiero decir si es verdad que haga con estos bebe coño apuras demasiado tío es que me gusta abrir el límite nada vamos a cogerlo de abajo y ya me piro en la hoguera del lado y ya esta si tío voy a coger esta mierda trozo de titanita creo ver un objeto en el fondo lo he visto oh rama de antaño te viene un esqueletico por detrás hijo puta no lo tienes en habla pero que basta ya putos esqueletos cabrones dejadme en par jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tengo demasiadas mierdas de estas Y ya está Cállate Gordo de mierda Me cae mal Gablan Pobre Chime ¿Por qué te metes con Chime? Ahora ya no se llama Gabla Se llama Chime Tiene barbica, tío Es el único amigo que conozco que tiene barba Madre mía Así que a partir de ahora Hablan es Chime Es el NPC Es el elegido De comercio Cada vez la seductora Estoy para esta mazofía Ah, directamente para casa ¡Casa! Ah, dices de... Con esto, vale Pues nada, vamos a lo ahorita Así reponemos estos De hecho, estoy pensando Tengo rama de antaño fragante Y me gustaría ir a coger un frasco de estos más Y así mostrar... ¿Por qué no? ¿Vale? Vamos para allá Bien, pues vamos Voy a ir aquí Y me quito este ya Vamos, bello Go, go, go A ver, vamos a mostrar La zona esta Que nos faltó del tutorial Sí, la verdad Es que es una gilipollez Es básicamente Una zonita más Que de hecho Vamos a desbloquear Finalmente el bucharón ¡Verdad! El famoso y legendario bucharón Sí, cierto Muy bien, muy bien Muy bien El mejor arma del juego Por cierto, ¿cuántas ramas tengo? Solo una, ¿no? Dos Ah, tengo dos Claro, otra para la piromántica esta O para pillarte la armadura de caballero Sí, y otro frasco No, sí, sí Quiero más frascos de estos De hecho ¿Esto le pones ahí también la armadura de caballero? Sí Necesito Que la armadura de caballero no me va a venir bien Porque no es mejor Pero Por tener No, no creas Está muy bien O sea, pesa muy poquito Y para El aguante que tienes Igual hasta que te conviene Pero prefiero la de elite Para eso Digo por el casco que llevas Au Te has recordado Siempre Es mi mejor cumpleaños Madre mía Bueno, no tengo el anillo blanco Que si no iría brillando también A ver Cuchillos 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 Vamos a ver ¿Dónde está la furcia esa? Ahí lo tienes Muere No estás dando a la fe Uy Nah, prefiero ponérmelo ahí esta Te iba a decir Si no pernos Vamos a ver Qué rápido Se petará y le da al suelo Puta mierda Hijo de puta Vuelve aquí Pues nada Venga Vamos a ver Pues no ha morado Joder Cuánta pestilencia Cuidado con la petrificación Dios, te he petado ¿Qué le pasa? Eh, piedra de rayo Me han soltado piedra de rayo Mira, ahora ya lo sé Build de fe, chaval Sí Para los que hagan de fe Te lo puedes poner Pero a mí no me sirvió Pero a mí no me sirvió ahora Para el troque de rayo Pero si no tengo fe Da igual Te pones un poquito ¿Sabes? Para el futuro Para el futuro Yo sé que tengo una mierda de fe Pero a partir de ahora Te pones fe Vamos a ver Si vas a meter más O sea Acá, señorito Gordos a mí Gordos a mí Tira al árbol Tranquilo Esto está controlado Ah, es la ligera Ya decía yo que quitaba tampoco Si lo puedes llevar mamá Ven aquí gordito Con cuidado Pero tírate hijo de puta Cabrón No, que se vaya a él Para atrás Es que si vas en recto No se tira Tienes que ir Para la derecha ¿Gol? Me ha roto la guardia Tienes que pegarte Más a la derecha Más a la derecha Más, más, más Ahí Ahí Para atrás, para atrás Ahí Tío Va, paso Ya está muerto A la mierda A ver En teoría debería haberse caído Pero como ha sido Muy hijo de puta Ya Pero como siempre me funciona También Hay veces que funciona Ven aquí gordo Ven aquí gordo Ven aquí gordo Aquí se te queda mirando Un rato Puedes darle Venga va Me quedaré sin pernos No da igual Ya está muerto Bien Es perfecto, ¿no? Sí Voy a llevarme Esta mejor Pues si acaso Sí ¿Puedes robar bien? ¿Con la vista puerta? No, me la ha quitado Ah, vale Ah, aquí está Ah, mira Aquí está con el gas Vamos Dios Es un día Es un día de vida Es un día de vida A la toma por culo Estaría guapo Que después de ese ataque Le pudiese hacer un backstab o algo Este ataque es como muy espartano Ahora ya está Mira, tengo 12.000 Me podría comprar otra rama De antaño Fragante Es necesaria Realmente Está bien tenerlas todas Y quería mostrar todas las zonas De petrificar y tal Ah Para que la gente se haga una idea Y eso Tengo alguna Mira, sí Vamos allá Entonces Leivis Te va a quedar en plan pala Con Con fe y con Con fuerza Pero yo no quiero fe No, es el caso La tío antiguo A ver Si por poder Podemos ponerle Pero Me olvidé Al menos A ver Aquí Bien ¿Qué has hecho? Al agua, pato ¿Qué intentabas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me olvidado Y en vez de hacerlo Como siempre Te has puesto en el precipicio No sé por qué Bueno, no pasa nada Bueno, vale Pues aquí estamos, chavales Nada Hacemos ¿Qué te pasa en la cabeza? Mira, después de este capítulo Me vas a acompañar con Zoom Vamos a dar un vueltecita Te despejas Bueno, vamos a hacer Y vamos a enfrentarnos a este cabrón Y para quien no se acuerde ¿Dónde está esto? Sí ¿Vais en Muelle Nadie? Exacto ¿Para llegar al Muelle Nadie? Pues el mismo camino Lo que pasa es que esta zona Pues no la investigamos Porque no quisimos usar O no pudimos No teníamos No pudimos No pudimos usar Aparte de que yo las quería reservar Pero teniendo las que tengo Ya que he conseguido muchas Digo ya ¿Para qué? Es que ya me sé de memoria Lo que hay allí Así que Bueno Más todo gordo Dale, dale A tomar por culo Si hay este hombre corriendo Por el redob Y ni eso Porque metes bien Y el 100 Ya está Formear este gordo Con juramento campeón ¿Será efectivo? No, porque no veo que era el lado De hecho no creo que ni que respone Sí, yo tampoco creo que no respone Vale, ya tenemos la armadura de caballero ¿Qué tal su lleno? Yo te digo No es muy bueno El yermo no va a ser mejor que esto Pero pesa mucho menor Hombre, obviamente Pero este yermo es la polla Además tenemos el set de Dranknik A mí me gusta ir así Tenemos una defensa óptima Y está bien Aquí no Vale, pues nos piramos Y vamos a seguir con la zona de veneno Me parece perfecto ¿Te da para algún nivel? ¿O para...? Que va Invoimos el alma El alma, tío El alma, entendido Invoimos el alma O sea, piedras vamos a pillar luego Bueno Jota Está insistente en que reseteemos los puntos Anda, mira Coño, tenemos mil millones de piedras Vamos y las canjeamos Y vemos que sale Igual te sale una de magia O algo que te interese más Venga, va Si te mola más La que te sale Flavífera Flavífera Pero Nada, Jota ha dicho que nos pongamos más fe Y nos pongamos electricidad Es que el rollito de daño eléctrico y demás Escala muy bien O sea, en serio Cuando tienes esa cosa así de... Ya empieza a escalar muy bien Y tener un arma imbuida Y además Que la puedes volver a imbuir En colchidos Como por ejemplo El de arma eléctrica ¿Cómo se llama? Arma eléctrica La buena No la normal ¿Eh? ¿Arma eléctrica? Sí Hay dos tipos de arma eléctrica ¿De magia dices? No Sí Bueno, sí De milagro Más bien Ah Pues no sé No me suena Titanita centellante Piena noche oscura Tidente canalizador Flavimento Y a la mierda Eh, pues muy bien, tío Que más solo me da X Pues con eso puedo mejorar El garrotico Coño Con tu palito Que está al final, tío Claro Pues nada Está mola este arma, eh Es que el garrote está muy bien al principio Y al final Sí, bueno, depende Vamos a ver que lo de el cucharon Es cierto No me acordaba ya del cucharon Bien De todas maneras, vamos a pillar O no De hecho ya tenemos dos urnas, ¿no? O sea, si nos arrepentimos Tengo una de vasija Tengo una ¿Una? ¿Y dónde has pillado la otra? ¿La otra no te la daban en el castillo De la pecadora? No lo sé ¿Metiendo la piedra de parros? Ah, no la metí Porque pasé No quería la vasija Entonces ¿Quieres pillarte más fe Y poner Y electrificar El arma? ¿O pasas? Vamos a esperar un poco más Ahora mismo Hombre, yo te lo digo Porque te viene muy bien Contra los bots que te viene Porque Está bien descubierta Y la medusa también Y daño eléctrico Les putea la vida Yo pensaba que el fuego Hacía más Sí, es cierto El fuego les hace más Pero es que no tienen defensas elementales A ver ¿Qué nos quitamos? Vida Vida va bien A 15 yo lo veo mejor Bueno, va de 18 Bueno, como tú estés más cómodo Si te sientes cómodo con 15 15, tío No, 18 mejor Porque Vigor es indiscutible Necesitas el 25 Sí, no, no Esto está claro Vale Entonces ¿Cuánto necesitas para llevar La mierda del palo? La fuerza yo llevo 30 Si hago el daño que quiero hacer daño Vale ¿Destreza no necesitas? Con 10 me vale Adaptabilidad 15 mínimo, tío No, 20 está muy bien Y todo fe Es que te quedas con poca fe Para lo que quieres hacer No, pues Le quito 3 puntitos Llevo 4 aquí Y ya está Para allá Vale Vamos a pelear por el culo Hombre, es que llevo buena armadura Te van a quitar poca vida De todo modo Magdaf Magdaf Uuuu, yeah Entonces Vamos a hacer Lo del garrote A ver si es verdad Que quitamos más con electricidad Yo no lo veo Porque le va a reducir El daño un poco Ya verás Por cierto O sea, además El garrote es caro una mierda No te vayas con mi garrote El garrote hasta que no están más bien Es verdad Uy Ehm Inbuir No, pero quería mirar Reforzar A ver si puedo Ah, bien Sí que puedo A más 7 A más 8 Es que está a más 8 Y escala en A No, no La escucharon La escucharon Mira La escucharon Que mierda Solo sube 2 Puta bazofia Loco Lo imbuimos en oscura Eh, podría subir a esto ¿Te motiva a llevar ese casco El resto del juego? No, pero subirlo un poco Mientras tanto Usa fragmentos de mierda O sea Ah, sí, a ver Eso no te dije Y el escudo sí Esto sí lo voy a Uff No, entonces no Te he visto muy rápido Ya, no Dejalo un paso Déjalo Tal cual Imbuimos y Y para afuera Vale Me voy a mejorar un poco más el casco Que nunca viene mal Ya está ¿Y cuánto necesito para esto? Trozos de titanita ¿Tú no me vendías trozos? Hijo de puta No Lo que te venden son fragmentos infinitos A ver Ya tenemos el rayo A ver Nos baja un porrón de cosas Sí A ver Te baja 50 De daño físico Pero te da 133 De daño eléctrico 32 132 de daño eléctrico Más tu beneficio Ya no es tan bonito Ya no son 133 Tío, o sea Pierde 50 Para ganar 133 ¿Entiendes? Y pasó de B a Pasó a B Y está en A Ya, pero es que también Es que empiezas a escalar En B en eléctrico Es BB Y pierdes una ¿Gano un BB? ¿Dónde? Sí, sí Ya lo he entendido Vale Vamos a mejorar Paso de estos Ah, la ya está Te podrías mirar De pillar de algún Milagro decente Aunque no sé Que beben de decente Esta pava También de top Vamos a echarle un ojo Por lo menos Ponernos curación Aunque curación Creo que lo tendrás ¿No? Sí, pero A ver ¿Tienes slots Para chitos? No, no tengo Aprendizaje necesario Pero mira Tengo emitir fuerza ¿Emitir fuerza? Bueno, no Emitir fuerza no Es que no tengo aprendizaje O sea, que es una tontería Uy Sí, luego nos tendremos Que subir hasta 13 Por lo menos No, paso de ponerme magias Ahora mismo Con esto va bien Es que Si no es un poco De aprovechar Entonces prácticamente Lo que estás diciendo Es que tengo que subir Todo el rato Fe Aprendizaje No, no, no No, no O sea, solo necesitas 13 De aprendizaje Con 13 de aprendizaje Tienes dos slots Tienes para dos hechizos El imbuir Y el curar Bueno, imbuir Sí que me vendría bien Ahí está la cosa Vale, vale Te puedes curar Y te puedes imbuir Próximo nivel Aprendizaje Por un tubo Ahí está la cosa Lo vas pillando Y ahora vas a meter Unos palos Muy serios Porque además Estos palos Rayo A esqueletos Que por cierto que tengo Vale Sigo con el de ganillo De piedra Sí, no tengo nada mejor Vale Pues para arriba Para nuestra cara Vamos a ignorar el pavo Sí Mierda, mierda Uh, qué susto Es que como te dé eso Te mata un golpe La zorra asquerosa Vale, ahora a campear Campear, campear, campear Bueno, pues vamos a dejar En la hoguera Porque si no se va a largar Muchísimo Me parece que ya hemos Mostrado bastante ¿Por qué no tengo nada? Ah, eso sí Nunca imbué Nunca imbuéis El escudo de Drag Lake ¿Vale? Porque Imbuí un escudo A no ser que sea Un escudo en concreto Para que lo queráis Para Para defenderos De un De X elemento Vale Por ejemplo Una parma Normal y corriente En Adiós Una parma Normal y corriente Que la queréis Imbuí en electricidad Para defenderos De los De los milagros Y demás Eso es útil Pero El 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 escudo de Drag Lake Se caracteriza Por tener muy buena Defensa física Entonces Sería Vuelve, vuelve Que te estás dejando La Espera Ya está Como un hit A mierda Que me he dejado Que Ah, la hoguera Claro Si ahora iba Quería cogerla Pues dime que no metes A estos cabrones Siempre le pueden meter 300 de daño Como si nada Bueno, vamos a coger Los fragmentos estos Y ya Y lo dejamos ¿Para qué lo puedes usar? Los ahorro Los guardo ¿No te vas a subir El palito que mantienes? No No creo ¿Por qué? Está muy cercano La paso de matar A estos mierdas Bueno, vamos a dejarlo aquí Va, yo ya subo Ya lo puedo Los mataremos en el próximo vídeo Mientras tanto Felicidad No Felicidad No Bueno Nos despedimos Con un poquito de veneno En nuestras carnes ¿Qué haces? ¿De qué hacía? ¿Qué mandas? Si se reparan No, no se reparan Mejor Bueno, la verdad es que sí Vale, hasta luego Saludada ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Gracias.